Don't ask me questions cause I'm tired of confessing and I know that it's not much to say Hey que pasa gamers, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo video Esta vez les traigo un video de una noticia realmente muy importante Pero antes de empezar les quiero decir por favor chicos Activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente está la parte del botón de suscribirse Y no olviden dejar una meta de 150 likes para que yo esté trayendo más noticias del TIPI En los últimos días han salido una versión más o menos Básicamente es la 1.1 oficial y realmente o la 1.2 oficial realmente Realmente muchísimas personas me han empezado a decir de que cuando saldrá la 1.3 Y que serán los nuevos que traerán Realmente nosotros podríamos saber y nosotros no podríamos confirmar absolutamente nada por el momento La 1.2 fue una versión que realmente solo es una versión para corregir bugs Más nunca o bueno no se ha implementado nada por el momento Básicamente todos nosotros pensamos de que se implementaría alguna cosita nueva Ya sería algún ítem o alguna cosita pero es que no chicos realmente no Realmente nosotros pensamos esta versión realmente yo no sé por qué la sacaron Si realmente NCP la 1.1 no tenía tantos bugs como los desarrolladores nos dijeron Pero realmente los desarrolladores nos dijeron que si realmente tenía muchos Muchos pero muchos bugs y que era necesario una actualización Y por ese motivo es de que sacaron una nueva versión de NCP Y por ese mismo motivo es de que el día de hoy muchísimas personas me han empezado a decir De que cuando saldrá o cuando se implementará o alguna otra cosita Realmente muchísimas personas me han empezado a decir del bloque de comandos De que cuando se implementará al final Que si ya no se va a implementar o por qué no se ha implementado Pero realmente yo les he dicho chicos Realmente yo no soy un desarrollador en serio chicos Yo por más que quisiera decirles por más que quisiera ayudarlos Pues realmente no puedo decirles mayor cosa Realmente yo no soy un desarrollador A lo que les tendríamos que preguntar sería a los desarrolladores Pero los desarrolladores tampoco nos han dicho nada por sus cuentas de Twitter Ya sea Twitter, Reddit Realmente no, no nos han dicho mayor cosa en los últimos días Pero les quiero decir por favor chicos tengo una noticia La cual sería de los videos de colores que ya están confirmados al 100% Y más adelante en los próximos días les estaré trajendo este video Ahora bien déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú de que saldrá una nueva versión de NCP? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí prosigamos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!